Mi nombre es Isaac Herrera, tengo 46 años, soy instructor de escalada y actualmente estamos metidos de lleno al proyecto de Kenia. Kenia es mi hija, ella escala desde siempre, aprendió a subir antes que caminar. Actualmente entrenamos en MOU, que nos abrieron las puertas, gracias al talento que ella tiene nos abrieron las puertas acá. Cuenta con una beca deportiva para poder crecer acá haciendo escalada. Y el proyecto que tenemos para mayo sería un campamento en Barcelona, España. Bueno, yo soy Carlos Moreno, ese es mi nombre, tengo 32 años. Actualmente me dedico a enseñar, a dar clases de escalada y de entrenamiento funcional. Tenemos un gimnasio que se llama MOU, en el cual nosotros tenemos diversas disciplinas, entre ellas esta escalada, funcional. Kenia lleva escalando desde que es muy joven, desde como los 3 años. Entonces en el mundo de la escalada de El Salvador ya se conocía quién era Kenia Herrera. Entonces nosotros como MOU tomamos la iniciativa, ya que actualmente en el país existen muy pocos gimnasios con instalaciones de nivel para que ella pueda llegar al objetivo, que sería ya en algún momento llegar a representar al país internacionalmente. Entonces le ofrecimos esa beca y le estamos dando el apoyo hasta donde nosotros podamos. En este caso ahorita ella está apuntándole a ir a un campamento en España, entonces estamos apoyándole con contactos, con mover también la publicidad de ella, poder generar visibilidad de lo que ella anda buscando. Y también nosotros beneficiarnos en nuestra misión, que es que la escalada se dé a conocer en más lugares y posicionar al país también en lo que es el mundo de la escalada. El campamento son dos meses de entreno con un club de la Federación de España. España es un club de competencia, de entrenamiento y de competencia, o sea exclusivamente solo para entrenar y para competir. Kenia tiene un gran talento para la escalada, entonces eso nos ayudaría, le ayudaría a ella para crecer más en el deporte y poco a poco irnos preparando. Realmente mi visión es, antes que ir a competir, prepararse para ir a competir. Si no nos preparamos, si no estamos preparados para ir a una competencia, es como que si vamos sin conocer nada. Es bien importante que la gente apoye porque es un deporte diferente, ¿verdad? Algunos son escépticos y pueden decir que ese deporte es de subirse las piedras, es de subirse realmente, que si no prueban, no van a saber realmente de qué se trata. Y lo genial es que puedan comenzar a apoyar a los niños, porque los niños tienen mucho talento, niños pequeños desde 10 años, Kenia tiene 12 años y tiene un gran talento, porque realmente son ellos los que nos van a representar en el futuro, no son personas adultas o mayores que van a representar a El Salvador, ellos son el futuro del deporte. Pues es importante que se acerquen a los lugares donde se hace escalada, que prueben y que animen a sus hijos. Realmente como padres nosotros somos el primer límite que los hijos tienen. Si nosotros le ponemos límites a los hijos, no los dejamos desarrollarse en lo que realmente ellos son buenos. Me gusta entrenar y también hacer rutas difíciles que me ayuden. Por ejemplo, ir a la roca me ayuda a mantenerme así con el cerebro inteligente. La roca es muy buena para llenar la cabeza y además puedes disfrutar de la vista de arriba. Es muy chivo y disfrutas mucho de la naturaleza, conectas mucho.